¿Sabes por qué está dando a luz mi mujer? Gracias a que nos enamoramos viendo la amanecer. Gracias a que tuvimos una escena romántica. Gracias a que me había notado en una excursión. Gracias a que mi amigo conoció a una garota. Gracias a que cambié los puntos de mi tarjeta de Itautam. Llegó Lucía. Cada viaje es una historia. Pedí tu tarjeta Itautam, suma puntos y volá por el mundo. Itaú, hecho para vos.